¿Sabía usted que la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió el Decreto 3530 del 12 de febrero de 2012 en la cual se establece las reglas asociadas a la autorización de la venta de teléfonos móviles? No, no lo sabía. ¿Qué tenemos que hacer? Los comercializadores que al momento de la expedición del Decreto 1630 de 2011, esto es 19 de mayo de 2011, se encontraban ofreciendo celulares para la venta, deberán presentar una solicitud de autorización ante el Ministerio de TIC. Previa presentación de la solicitud por parte del comercializador, el Ministerio de TIC validará la información consignada en el formulario y la documentación adjunta. La autorización tiene una vigencia de dos años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente. Es conveniente que antes de iniciar el proceso de solicitud, conozca la normatividad del caso y los instructivos para cumplir adecuadamente con el mismo, los cuales se encontrarán en la página web del Ministerio de TIC o en su sede. ¿Y cómo no realizar la solicitud ante el Ministerio de las TIC? Acceder a la página web del Ministerio de TIC, www.mintic.gov.co y seleccionar la opción de autorización venta de equipos terminales móviles. Crear usuario y contraseña, los cuales le permitirán acceder a un sencillo formulario para realizar la solicitud de autorización para la venta. Cumplidos con los dos pasos anteriores, debe diligenciar el formulario de solicitud de autorización para la venta, según su caso. Deberá tener a la mano como mínimo los siguientes documentos soporte, escaneados o en formato PDF. Certificado de Existencia y Representación Legal, es pedido por la Cámara de Comercio respectiva, con una antelación no superior a tres meses a la fecha de presentación de la solicitud. Registro Único Tributario RUT. Tenga en cuenta que el Ministerio de TIC tiene 15 días hábiles para decidir sobre su solicitud presentada por medios electrónicos o físicos. El plazo para obtener la autorización es hasta el 13 de abril de 2012. Es fácil, rápido y sencillo. Y se evitará sanciones.